15 días para el ballotage y la gente, el ciudadano común en la calle, ¿qué dice? Bueno, en general la mayoría ya tiene definido su voto, que era una de las grandes incógnitas. En principio, si el votante que no había elegido por ninguno de los dos candidatos que quedaron en el ballotage iba a ir a votar, esa era una de las preguntas, y la otra pregunta es si iba a elegir por alguna de las opciones o si iba a volcar hacia el voto en blanco. Hoy estuvimos consultando en la calle y esto nos plantearon. Sí, tengo definido el voto. ¿Hay algún cambio con relación a lo que fueron las PASO o has tenido que optar por alguno de los otros candidatos? No, no hubo cambio, no hubo cambio, tengo bastante decidido. ¿Estás convencido plenamente? Estoy convencido. Sí, sí, ya los tengo definidos. ¿Hay cambio con relación a las PASO? No, 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 sigo votando la misma línea. No, todavía no lo tengo definido. Sí, sí. ¿Hay algún cambio con relación a las PASO o no? No, 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 firme ahí. En las PASO voté a uno, en la segunda vuelta voté a otro, por bueno, el que yo quería que gane no pasó. Y ahora en la tercera había un par de cosas que no me gustaron, así que creo que voy a cambiar el voto. Creo que sí. Es decir, todavía no está totalmente definido. No, para mí no está definido, todavía no. Creo que no voto más. ¿No va a votar tampoco? No. Si bien no tiene la obligación, pero tampoco va a concurrir. Con el que pasó cuatro elecciones que no voto. ¿Y no vota porque no le convencen las propuestas, no le convencen los candidatos? No me convence. No, ninguno de los dos. ¿Conoce tal vez de otros ciudadanos que van a ser los mismos que usted? Sí, varios. En mi familia todo, ninguno vota. Todavía no. Pregunto, ¿va a votar o no? Sí. Sí, sí, sí. ¿Y qué aspectos toma en cuenta para definir el voto? El candidato, el partido, las propuestas. ¿Qué es lo que tal vez tiene que tener para convencerla a usted como ciudadana? Ay, convencerme, no sé, realmente no sé a quién voy a votar. ¿Votó en la espacio? Sí. ¿Puede que tal vez cambie ese voto o no? Eh, puede que sí. Pero, bueno, siempre digo esto. Eh, nosotros estamos guiados por Dios. En mi personal yo creo que sabemos que dice su palabra, que Dios dice que Él dejó eminencia en esta tierra. Que nosotros debemos orar por los que tienen eminencia en esta tierra, por los que tienen un cargo, presidente, gobernador, lo que sea. Eh, dependemos de Dios, pero también debemos orar por los que van a gobernar esta tierra. Así que, yo lo encomiendo a Dios.